En Kenstopo Ford estamos trabajando más duro y de forma más inteligente para mejorar su experiencia. Número uno, puede traernos su vehículo. Dos, podemos recoger su vehículo mientras lo reparamos y le dejamos un carro de préstamo. Tres, podemos mandar nuestra Ford Mobile Van a su propia casa o negocio para hacer el servicio o mantenimiento a su vehículo donde quiera que esté. Estamos llevando su experiencia al siguiente nivel. Es la manera de Kenstopo Ford. Gracias por ver el video.